Creación de un plan de innovación, desde la ideación hasta la implementación. La innovación es un elemento fundamental para el crecimiento y la supervivencia de las organizaciones en un entorno empresarial en constante evolución. La creación de un plan de innovación sólido es esencial para dirigir los esfuerzos de una organización hacia la generación de ideas creativas y su implementación efectiva. Evaluación del contexto. Antes de embarcarse en la creación de un plan de innovación, es crucial comprender el contexto en el que opera la organización. Esto implica analizar la industria, el mercado, la competencia y las tendencias actuales. Esta evaluación proporciona información valiosa sobre las oportunidades y amenazas que pueden afectar la estrategia de innovación. Definición de objetivos. Una vez que se comprende el contexto, es importante establecer objetivos claros para la innovación. Estos objetivos deben alinearse con la visión y la estrategia general de la organización. Los objetivos pueden incluir el desarrollo de nuevos productos o servicios, la mejora de procesos internos o la expansión a nuevos mercados. Generación de ideas. La generación de ideas es una parte fundamental de cualquier plan de innovación. Fomentar la creatividad en toda la organización es clave para este proceso. Se pueden utilizar diversas técnicas, como lluvias de ideas, análisis de tendencias y colaboración interdepartamental, para generar ideas innovadoras. Evaluación y selección de ideas. No todas las ideas generadas serán adecuadas para la implementación. Es esencial llevar a cabo una evaluación cuidadosa de las ideas para determinar su viabilidad y su alineación con los objetivos establecidos. Esto puede incluir análisis de costo-beneficio, evaluación de riesgos y retroalimentación de partes interesadas. Desarrollo de un plan de implementación. Una vez seleccionadas las ideas, se debe desarrollar un plan de implementación detallado. Esto incluye la asignación de recursos, la definición de plazos y la identificación de responsables. Es crucial que el plan sea realista y alinee con los recursos disponibles. Implementación y seguimiento. La fase de implementación es donde las ideas se convierten en acciones tangibles. Durante este proceso, es importante realizar un seguimiento constante para asegurarse de que se están alcanzando los objetivos establecidos. Los ajustes pueden ser necesarios a medida que se presenten desafíos o nuevas oportunidades. Fomento de una cultura de innovación. La innovación no es un evento único, sino un proceso continuo. Para que un plan de innovación sea efectivo a largo plazo, debe fomentar una cultura de innovación dentro de la organización. Esto implica promover la colaboración, la experimentación y la disposición a asumir riesgos calculados. Evaluación posterior a la implementación. Después de que se haya implementado una innovación, es importante realizar una evaluación posterior para medir su impacto y aprender de la experiencia. Esto contribuye al aprendizaje organizacional y puede influir en futuras iniciativas de innovación. Ajustes y evolución del plan. La innovación no es estática, y un plan de innovación debe evolucionar con el tiempo. A medida que cambian las circunstancias y se adquieren nuevos conocimientos, es esencial realizar ajustes en el plan para seguir siendo relevante y efectivo. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día. 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 Gracias.